Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago. Yo, Leo RD en el beat, de 3030 Studios, doble K, Tiago.